Bueno raza, este arroz ya se coció, este agot, hoy es día octubre 30, no crean que no me he bañado, lo que pasa es que es el uniforme de la Curva Peel, muy pronto hoy vienen las cachuchas, estoy muy macetón y las cachuchas no me quedan, o no me gustan hoy en ese estilo de cachucha, pero aquí anda la Curva Peel, no crean que no me he bañado, lo que pasa es que es el uniforme, entonces, hoy le voy a leer octubre 30, joder, octubre 30, ya mañana día de Halloween, los que celebran Halloween, el día de las brujas, cada quien sabe lo que hace, ok, dice octubre 30, dice yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, Las campanas del cielo están continuamente repiqueteando con esa promesa de mi presencia, hay quienes nunca escuchan estas campanas, porque sus mentes están atadas a la tierra y sus corazones están cerrados a mi, otros escuchan las campanas solo una vez o dos a lo largo de sus vidas, y no son raros los momentos en que me buscan, por sobre todo lo demás, mi anhelo es que mi oveja escuche mi voz, oh que chulada cuando uno, hay que ser, yo se lo digo por experiencia, el teléfono me suena todo el día, el teléfono me mandan texto, me mandan email de trabajos, que si no, que si, o sea, en una forma, en una forma, se lo estoy diciendo en una forma, no arrogante, no es mi intención, sino que me suena y me llaman y todo eso, hay veces que no contesto el teléfono, le voy a decir porque no contesto el teléfono, a veces que le ando ayudando al jovenazo, le ando ayudando al compaseta, o algo, andamos trabajando, si me pongo, y a veces andamos plantando, andamos poniendo un boulder, andamos haciendo esto, y era que este para acá, que para allá traemos una, traemos una tirada, entonces si se pone uno a contestar, a contestar el teléfono cada rato, aunque es un negocio, para eso está el correo de voz, que dejen un mensaje y uno se le comunica, entonces también eso me ayuda, que a veces, que a veces hay muchas, muchas anécdotas que le quisiera platicar, le pudiera platicar, pero muchas de las veces, compa, cuando uno, a veces Dios se comunica con usted, le dice, ese jale no te conviene, o este sí, pero uno tiene que estar en silencio, para poder escuchar todo eso, compa, tiene que estar uno en silencio, para poder escuchar todo eso, si se pone usted a pensar, cuando, historias simplemente, cuando Jesús se fue a la montaña 40 días, ¿me entiende?, él fue a escuchar, a escuchar de Dios y todo eso, y Dios iba a comunicar con él, porque lo estaba preparando para el sacrificio, mas sin embargo el chamuquín allá fue y se le apareció, ¿no?, entonces él fue en un momento de silencio, cuando este, cuando, ¿cómo se llama?, cuando este, ahorita le voy a dar una tarjeta a la señora, mira, aquí está la señora, déjeme, ahorita, este, ahorita le explico, entonces como, se mueve el teléfono, entonces como le estaba diciendo, le estaba diciendo, este, es la señora vecina de un lado, y le vamos a decir, que a veces uno tiene que irse a un silencio, uno para escuchar a Dios tiene que estar en un silencio, uno, uno tiene que estar en un lugar donde lo va a escuchar, mire, por ejemplo, como le dije, en ese tiempo Jesús fue a la montaña, a orar por nosotros, y a, y orar por todo el mundo, orar por todo el mundo, por todos los descendientes, por todo el mundo, orar por ahí, por sus, por sus apóstoles, a orar por, por todas las multitudes que lo seguían, entonces uno a veces tiene que ir a llegar, a estar en silencio, ¿verdad?, entonces, de igual como, igual como Jacobo, Jacobo cuando salió huyendo de su hermano, Esaú, él también se fue al desierto, y, y, y dijo él que le iba, él no se iba a ir, y a veces así le digo yo, cuando usted, quisiera cambiar el tema de esta noche y platicarle muchas cosas, pero así a veces uno tiene que salir, irse al desierto, y si usted, yo le digo, yo le digo con afirmación, le digo, porque Dios me lo ha, Dios me, me, me ha contestado y me ha bendecido en abundancia, compa, eh, este, de que a veces uno se tiene que ir a un lugar de, a un lugar de soledad, a un lugar de silencio, así como Jacobo salió, igual así como, como Josué, como José, perdón, como José estuvo en la cárcel, ¿se entiende?, como José estuvo en la cárcel, estuvo tiempo ahí, y ahí del, al siguiente, ya la siguiente vez era, era el segundo del faraón, ahí está uno a veces, en ese silencio le dio la, para que diera, le dio la, la habilidad, para que diera la interpretación a los sueños, igual a Daniel cuando estuvo, lo aventaron al, al den de los leones, o sea, tantas historias, entonces a veces, dice aquí, dice, otros escuchan las campanas solo una vez, o dos a lo largo de su vida, no una vez, o no hombre, amigo, escúchelas diario, no más una vez, o dos, a lo largo de su vida, y no, y son raros los momentos, en que me buscan por sobre todo lo, todo lo demás, mi anhelo, es que mi oveja escuche mi voz continuamente, porque yo soy el pastor, omnipresente, la quietud, es la sala de clases, donde aprenderás a oír mi voz, los que comienzan, necesitan un lugar tranquilo, para mantener sus mentes sosegadas, cosas, pero, a medida que vas progresando, en esta disciplina, poco a poco irás aprendiendo a llevar contigo, la quietud, donde quiera que vayas, si das un paso atrás, en el curso principal de la vida, intenta oír estas gloriosas, gloriosas campanas, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, para todos los que saben cómo está la cosa, no están solos, no están solos, ahí viene el invierno, pero cómo le voy a hacer para pagar, mi Fran, ya me quiero aventar el negocio, y no sé cómo le voy a hacer, mi Fran, no está solo usted, y se me mueve el teléfono, no sé qué onda, no está solo usted, usted no está solo, y disculpe que se mueve la cámara, no sé qué onda, pero usted no está solo, Dios lo va a bendecir, usted no se encuentra solo para nada, entonces, se lo voy a leer rapidito, ahora sí, sin interrupción, dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, dice, las campanas del cielo están continuamente repiqueteando con esa promesa de mi presencia, hay quienes nunca escuchan estas campanas, porque sus mentes están atadas a la tierra, y sus corazones están cerrados a mí, otros escuchan las campanas solo una vez, o dos a lo largo de su vida, y son raros los momentos en que me buscan por sobre todo lo demás, mi anhelo es que mi oveja escuche mi voz continuamente, porque yo soy el pastor omnipresente, la quietud de la sala de clase donde aprenderás a oír mi voz, los que comienzan necesitan un lugar tranquilo para mantener sus mentes sosegadas, pero a medida que vas progresando en esta disciplina, poco a poco irás aprendiendo a llevar contigo la quietud, donde quiera que vayas, si das un paso atrás en el curso principal de la vida, intenta oír estas gloriosas campanas, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, Jeremías 29.12, Juan 10.14, 27.28, que Dios me lo bendiga, cero víctima, ahí estamos, ahí le dejo, aquí alantito, ya después le dejo videos de los jales, del jalecito que hicimos hoy, y ya mañana vamos a empezar otro jale, que tenga un buen martes, que Dios me lo bendiga, y no se queje, no se queje, si le ganas, y bendiciones y saludos para toda la raza, que creo que me acuerdo de su esposa, que parece que Rosa Viramontes, y el viejón, su esposo, no me acuerdo, se me olvidó ahorita, y para no parar el video y buscar, pero para Rosa Viramontes y su esposo, que andaban allá en Las Vegas, ahorita creo que ya viven en California, se movieron de Las Vegas, porque yo creo que la maquinita lo dejó bien vacío al viejón, para andar echándole la máquina, entonces mi amigo, que Dios me lo bendiga, échale ganas, no se queje, cero víctima, y ahí estamos al cienón, y un saludo para toda la raza que por ahí anda, y mil disculpas a los que no he saludado, y mañana a ver si les digo cómo está la tirada, para los que quieran llevarse una sudadera, y nomás un agradecimiento por los que ven el canal y todo eso, no se trata de que se suscriban, que me like, y que no se que, nada de esas cosas, la gloria sea para el Señor, y nada de eso, y ahí que ya saben, gracias por mirar el video, y aquí no hay de que cuánto me van a pagar, y que nada, 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 con lo que tengo, o sea, es suficiente, que Dios me lo bendiga, pues si no al rato no voy a hacer los videos, por comunicación, o por dejarles un mensaje desde Dios, simplemente lo voy a hacer por los likes, y por toda esa cosa, y entonces mi amigo, hay días que me pierdo, hay días que aparezco, y hay días que aquí estoy, y hay días que salgo, y hay días que todo es diferente, o sea, hay que vivir al momento, hay días que me da por grabar más, hay días que no me da por grabar más, todo está bien, simplemente donde nos mande el Señor, ahí vamos a caminar, y mientras el Señor nos abandone, compa, donde quiera que nos mande, mientras el Señor nos abandone, entonces amigo, que tenga un buen día hoy, una buena noche, y que Dios me lo bendiga, y aquí les dejo los videos, y vámonos. Aquí tenemos el puño de plantas, miren, ya nomás encontramos unas con poquito de flor, esas de los labios calientes, las hot lips, y encontramos una ahí, miren, un poquito de color, ahorita lo va a ver, una planta que va a llegar a la dorcería, vamos a meter la tierra, con el compa, vean el compa Z, a la tierra, miren, aquí no se puede meter máquina, pues, por eso que lo tenemos que hacer a mano, si no, ya saben que si no metemos la máquina, pues, pero no se puede meter máquina, miren, por los escalones que hace aquí, o aquí tenemos que bajar con la rampa para allá, o sea, miren, arriba ni los árboles, donde están los círculos, listo, vámonos. ¿Qué andamos, miren? ¿Qué andamos? pusimos las piedras, miren, ahí vamos a vernos, ahorita le grabo cómo va que ando, miren, si se acuerdan, no había nada, todo eso, miren, miren, aquí está este de aquí, ahí lo grabamos ahorita, miren, está el arbolito, el blood, creo que se llama blood, algo así, árbol sangriento, ¿qué vas allá? ¿Anda pelando el jovenazo? ¿Qué hacemos de aquí? ¿Qué está detrás del pino, güey? ¿Ahí está? Ahí está detrás de la, ¿che vino el que echaron? ¿Cómo ese? Sí, y aquí el balón del pino que va a traer el compasito, va en la esquina, y ahí está, chas, 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 mire esta mire echale barca vamos a ver que sale esta la courtyard mire ya nos metamos para chequear los sprinkles empecé a echar el barco anda al jovenazo atras queriendo abrir las válvulas tuve que brincar al cerco porque no hay entrada para atras ahi anda el compa se esta dando una limpiada al jale mire para lavar y para irnos porque aqui es pata compa hay que doire uno mas uno mas compa mire un jalecito mas ahorita le vamos a dar una lavada con la maquina la eléctrica mas que falta falta poner los nazos eh falta poner los nazos hay que lavar las piedras esta la enseñamos mas que cuando ya le moje ya no se va a poder ver ah mire recuerda que aqui no habia plantas esto del año que viene el año que viene como en marzo abril se va a sacar todo esto se va a hacer paver y se va a hacer un plantero grande ahi tambien por aqui asi parece pero ese es ya el año que viene ya por este año ahi estuvo ya tambien el jovenazo se subio arriba y le pego una soplada al techo y le limpiamos las gares tambien las canaletas para sacar pa la coca pues ya andamos aqui de una vez hay que venderle de todo ahi esta mire esta mas a menos mire y ahi le anda le anda poniendo los los nazos del jovenazo para que quede el gelón esta es en la esquina se llama un man hemlock una man hemlock ahi esta la piedra esa luego esta una lavanda española una spanish lavender luego un orange sedge una heather un bluegrass un blue tall blue fescue luego un evergold una alfa nandina este un bluegrass un orange sedge una heather spanish lavender un black good maple sangre buena creo que se llama seria la traduccion faltó su luz abajo pero pues eso va otro evergold una piedra esa piedra va quedo como canalito para los pajaros que toman agua por eso la trajimos ahorita la vamos a echar agua otro otro orange sedge una spanish lavender una heather una celia este no me acuerdo como se llama aquel no me acuerdo como se llama otra alfa nandina este unos mando grasses una evergold esta se quebró yo la quebré hace rato pero ahi la vamos a dejar era igual que aquella era una heather pero de otro tipo de este es otra heather aquella es una hydrangea este es un man hemlock y los piedras ahi esta miren otros blue grasses ahi esta vamos a juntar aqui estas son unas payaris blancos se me hace que con la manguera se quitan los cosas si 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 porque se me hace que el como aqui me acaba de mojar bien alto el fence no ya creo ya para el spring la una 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 nariz de rodolfo una rulof nose este no me acuerdo como se llama creo que es evergreen evergreen sech o algo asi nariz nariz de rodolfo rudolf 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 nose algo asi otro aqui asi y ahi esta estas tambien las cambiamos aqui no debemos cambiar nada porque estas son lamentadas common areas que no quieren que se mueva nada porque eso le pertenece al pero pues este nosotros somos bien outlast que le cambiamos porque dijo la señora pues le hicimos caso oye la que va le iría con el problema ahi esta mire esta y este nomas le cambiamos esta estos zacates las narices de rodolfo y vamos para allá mire ahi esta mire ah pero aqui no hay donde conectar se me hace que esta abierto el garage esta mire pero si enon quedo ah mire ya le ando lavando el compaseta ahi por el piso para entregarle primero cienon y ahi quedo mire uno mas quedo por el dia de hoy ya mañana lo vamos a juntar hojas el compaseta va a ir a juntar hojas y yo y los jovenazos vamos a ir a hacer una limpieza y vamos a ir a echar a serrín vamos a estar ahi un buen rato haciendo ese jale y luego vamos a ir a parar un poste para hacer una fensa de madera entonces ahi vamos a andar ocupadones y ahi el jueves a juntar hojas vamos a ir a ayudar al compaseta lo que es jueves y viernes a juntar hojas y ahi vamos a andarlas a narocinón este es un buen dia ahorita le llamo le le leo el que se te llamo para que no se me aguite y no se me estrese y no pero ahi quedo ahi le subo fotos de como estaba y como fue evolucionando la cosilla y vamonos y aqui ya le lavaron los muchachones le pegaron su lavadita y ahi estuvo ya por hoy ya quedo todo lavadito ya entregamos el jale como le digo esta el jale todo esto tiene sistema de drip de goteo todo para allá hicimos el barack todo esto se va a sacar para el año que viene como en marzo abril por allá van poniendo los pavers y este ahi esta mire uno mas uno mas uno mas vamonos buenas noches buenas noches vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver